Esta semana en la agenda del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Este martes 23 de febrero a las 4 pm, José Antequera entrevista a Leona Rentería, líder social del Pacífico, sobre la ola de violencias que se vive en Buenaventura. El jueves 25 a las 4 pm en Actos con Memoria, continúa el ciclo de conversaciones expandidas, con fronteras y futuros, sobrevivencias y desapariciones, decapitación y decapitalismo. Este encuentro requiere previa inscripción y el sábado 27 en Filmemoria, a las 3 pm, será presentado Art de Verbenal, un documental sobre la brutalidad policial en Bogotá, entre el 9 y 11 de septiembre del 2020, que contó con la investigación del periodista Santiago de Narváez y fue realizada por Pacifista. Las actividades serán transmitidas por las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá.